Ya tú verás, cómo se goce el terribor Ya tú verás, cómo se baila sabroso Tocando el tropical mina, ya todos quieren bailar Esta descarga movida, que lo pone agua pa' echar Ya tú verás, cómo se goce el terribor Ya tú verás, cómo se baila sabroso Esta descarga movida, la baila la colombiana Que todas bailan sabroso, y descarga flagrada Ya tú verás, cómo se goce el terribor Ya tú verás, cómo se baila sabroso Ya tú verás, cómo se goce el terribor Ya tú verás, cómo se baila sabroso Tocando el tropical mina, ya todos quieren bailar Esta descarga movida, que lo pone agua pa' echar Ya tú verás, cómo se goce el terribor Ya tú verás, cómo se baila sabroso Esta descarga movida, que lo pone agua pa' echar Esta descarga movida, la baila la colombiana Que todas bailan sabroso, y descarga flagrada Ya tú verás, cómo se goce el terribor Ya tú verás, cómo se baila sabroso Desde Buldania, Neuquepa En el disco, nunca más, nunca más Tanto bonito y rico a mí Ya tú verás, cómo se goza descargar Ya tú verás, cómo se baila descarga Ya tú verás, cómo se baila descarga Que rico Sabroso Que rico Ya tú verás, cómo se baila descarga